Quiero volver a vivir, quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí, déjame ya estar Porque el amor que muere no vuelve más El séptimo, la roca flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya estar Porque el amor que muere no vuelve más Ay, 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 que se acuerde nomás, oiga Yo 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 César Nunca te acuerdes de mí, te clamé al pan Porque el amor que muere no vuelve más Hoy sentimos la rocaplama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, te clamé al pan Porque el amor que muere no vuelve más